Finalmente ha llegado la hora de subir un gameplay jugando al mejor juego del mundo o si no uno de los mejores, y al mismo tiempo un juego muy infravalorado y poco conocido, tan poco conocido que solo existe un puto gameplay de él en Youtube, el cual está incompleto, motivo por el cual me vi obligado a subir uno completo como es debido. Este es un juego muy especial para mi, recuerdo que lo jugaba cuando tenía 11 años o quizá mucho antes, y era uno de esos pocos juegos decentes que se podían encontrar en internet sin descargar algo. Ahora en unos días ni siquiera se podrá jugar porque Flash ya no se adapta a las nuevas tecnologías de mierda, aunque existe Flashpoint y hay un modo de seguir viendo las animaciones y juegos de Newgrounds, pero no viene al tema ahora. Esta grabación es de 2017, pero recién estoy haciendo los diálogos ahora LOL. Y ahora empezamos. En el juego eres algo así como una célula en el espacio que dispara, come y puede lanzar potentes rayos cuando está llena, es una jugabilidad muy buena. Puedes comer disparos, pequeñas esferas que salen flotando y a tus enemigos cuando están débiles. Aquí pueden ver un Kamehameha, pero todavía es muy corto ya que recién empezamos el juego. Cuando no está cargado del todo lanza unos bloques de algo que parece hielo seco. Mierda, perdí un poco de vida. Se puede recuperar vida comiendo esas hueas que aparecen en el espacio. También puedes recuperar vida comiéndote su núcleo luego de derrotarlo. Y para eso hay que lanzarles un hiperrayo, no queda de otra ni idea de cuantos niveles haya, pero es útil subir de nivel. Me encanta el sonido que hace al absorber disparos de este enemigo. En realidad no abre la boca al lanzar el rayo, pero le queda mejor. Estos enemigos son más duros y hay que dispararles muchas veces hasta que finalmente se rompen y liberan su núcleo, el cual te da mucha más vida. Como ven, ni siquiera un hiperrayo es suficiente y muchas veces no alcanza el tiempo para derrotarlos. ¡Suscríbete al canal! Y ahora tengo que comer todas las bolas posibles para ganar más puntos y subir de nivel o algo así. Tiene un buen tema de fondo. Ahora empieza la misión 2 y es momento de crecer. ¡Ahora los hiperrayos duermas! ¡Level up! ¡Hay que tener cuidado o te puedes morir! ¡Chao! 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 ¡Hasta! ¡Hasta! Los loques de por sí son poderosos! ¡Level up! ¡Be careful! ¡Chao! Hora de recuperar vida Ahora si, miren cuanta vida recupero Estos monstruos son de mis favoritos, son como pequeñas masas gelatinosas que se vuelven una pelota No hay mucho que decir aquí, solo que es un muy buen juego Be careful Help Level up Help 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 Level up Help 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Es algo así como un árbol malvado gigante con un ojo rosado al centro. Hay que tener cuidado, es muy fácil morir con este. Y ya me morí. Bueno, sigamos. ¡Esto toma un rato, pero sí se puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!